Estoy medio empanado Yo, tío, me he levantado pronto La verdad que he dormido, guay Nada, jugaré, tío Comeré y esperaré a que vengan los del mueble Y mientras tanto Pintaré unos Warhammers que tengo que acabar Para mandarle a Borja Y así aprovecho y a ver si los acabo hoy Ese tío viene para aquí No serás capaz Mierda, tiene armas Am I? Mierda, me que va a estar a petar de boters esto Pues no sé si era got ese Eh, ¿pa' qué coges balas del 8, tío? ¿Te has empanado o qué? Guau, jammer Me dio por pintar Warhammers, tío En pandemia, tío Y la verdad que guay, tío Porque Era algo que tenía pendiente Desde hacía tiempo, tío Que se Me molaba de pequeño Pero se me daba fatal, tío Pero tenía las capacidades motrices Adecuadas Y como tampoco había mucha información Para ver cómo se hacía, ¿sabes? Pues la típica Y estamos en el medio No digo más Vamos a cazar Que me mata el bot Que me mata el bot, eh ¿Qué ha pasado aquí, tío? ¡No! ¡No! ¿Qué pasa, Lorgo? ¡Hostia, es verdad, tío! Joder, tío Es que sois listos Y os sois subnormal, tío Tío, aquí me va fatal, eh Esto Me va todo relente ¿Qué te iba a decir? Por aquí El que he matado No era el mismo Que he visto en la ventana, creo M4 Por mí Esto está looteado por una personita, eh Que será el que acabo de matar fuera ¿Qué pasa, Lorgo? Como me gusta veros por el chat, chavales Me dais Si es que me dais la vida ¿Ves? Este Esto mejor Este es el que estaba dentro ¿Dónde vas, tío? Tío, no sé qué pasa en Destone, eh Hoy Está peta de De boteglios, tío Vamos a rockear Lázer, tío ¡Vamos a rockear! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué ha sido eso? ¡Me subo para arriba, tío! ¿Tú has matado? ¡No, tío! ¡No, la Greenland, tío! Bueno, lo que sabemos es que sí que hay bots, pero... Los últimos Inger Mornings siempre son personitas Pues aquí como afine... Como afine la puntería... El otro día me hizo una buena party Porque estoy en el puto medio, tíos Y de repente aparecen botaraces por ahí corriendo, tío Cae aquí... ¡Una bicicleta! ¡Hostia! ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo ponerme... La bicicleta para cubrirme? Buah, me van a tocar más los huevos, es que... A ver... Ah, se cae... ¡Botterflongers! ¡Botterflongers! Podemos esperarnos, irnos... Es que este sitio está en medio, tío, tiene que venir Peña tarde o temprano... ¿Y eso es un bot? No lo sé yo si es un bot, eh... No, el Zeus ese no es bot... Debe estar por ahí, tíos... Hubiese sido curioso que la bici tanqueara las balas... Ya, te la pones rollo barricada, tipo el Warzone, ¿no? Debe que ir a probar... No veo a nadie, bebes... Eh, coche... Uy, uy, uy Compañero Le llevo Le llego a dar eso, tío Ese hijo de puta lleva una meca, eh Y estará enfada porque le he robado A su bot O a su pareja O de baile O no sé I don't know Vamos a por el crate Es que si voy a por el crate Pierdo la posi Tampoco que esté Tan, 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 tan cerca Prefiero esperar aquí, tíos ¿De dónde está ese pesado, tío? Juguete nuevo, ¿no? Hostia, que hay que irse Pues vamos a por el crate Buah, ahora no tengo ni puta de dónde has caído, tú Ah, vale, lo veo Tío, puto coche Siempre igual Cómo, tío, tío, tío... Voy a coger unas balizas ¡Dios! Necesito balas ya ¡Ya! ¡Rainao! ¡Buah! ¡Puta! ¡Que no hay! ¡Que la he liado! ¡Que no hay balas, tíos! ¡Que no hay balas! ¡Cago en la puta, tío! En la gasolinera, tío, están Tío, me va el juego raro Aquí es el mapa que peor me va de FPS Hola Hola Vale, una cosa Vale, tres piñas, bien Tres humos, dakuki, balas ¿Qué iba a deciros? ¿Dónde está aquí la torre? Aquí Hay que ir ahí, chavales Va a ser misión imposible, ya os lo digo Pero bueno, hay que confiar Hay que ir ahí Confiemos Sí, hay que ir ahí, definitivo No tengo No tengo De Todo bien, todo bien Pero donde están las putas torres, tío Ah, que no es torre Vale, no es torre Son un poco una mierda los edificios, tío Me quería subir a alguno Y creía que eso era una puta torre Pero no es una puta torre Torre ahí... Aquí Hostia, pues podría haber ido ahí, eh Pero ya está cerrando, qué putada Pues nada, para la siguiente Hola Porque aquí cojo la torre, splunker Me pongo arriba de un edificio Y puto, vamos Eso es lo que quería hacer, tío Y si no en los bidones Pero en los bidones... En los bidones me pueden hinchar A ver Vamos a esperar a ver qué pasa, tíos Vamos a esperar a ver qué pasa Vamos a esperar a ver qué pasa Creo que aquí voy a morir Porque de aquí Uff, de aquí y de ahí arriba Me pueden untar Uff, uff, uff Ya, man, I'm going to the next map when I'll be normal I'm going to the next map when I'll be normal I'm going to the next map I'm going to wait here Noo Noo ¿Cómo no lo ha dado? ¿Cómo no lo ha dado? ¿Qué es esto? It's fucking guy, man No te creo ¡Gracias! 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 Este hijo de puta las pegaba, ¿eh? Gracias. No. Estoy morto, mierda. ¡Suscríbete! 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 ¡Pronéate! No tengo boletos, quiero boletos. ¡Suscríbete! 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 Por favor, que alguien dispare a ese señor Me tiene aquí súper trillado, tío ¿Dónde está el otro ratatouille, tío? En la piedra esta Estoy jodido, eh Creo que lo he visto ¡La mata la zona! Pero, tío, que níscalos, tío Que putos níscalos, tío ¿Dónde estaba? En primera se ratea, sí, sí En solo, vamos, ya sabes Estaba proneado en el árbol Pero, tío, ¿cómo que te mata la zona, tío? En fin Chavales, gracias por los follows Johnny, el Brian, Lady Mimi, Turiaso No sé por qué no me salen los hostos, los raids, tío Víctor, Pemo, gracias Mmm, queso Brian, bien, tío, ¿tú qué tal? ¿Qué tal, chavales? ¿Cómo vais? Me he hecho un huevo de wins, ¿no? Lo que he visto antes Mucho bot, eh En... Lo que ha pasado antes Aquí, 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 aquí